Hola, buenas noches, mi nombre es Javier Cruz y hoy en principio nos gustaría empezar una serie de videoconferencias dedicadas a lo que son los técnicos y entrenadores de taekwondo con Rebeca Mariños Torrado. Ella es seleccionadora de Baleares, recientemente ha estado con Eduardo Longo Barti en el campeonato de Europa Sub-21 que se ha celebrado en la localidad de Innsbruck en Austria y se han traído para Baleares la medalla de oro en la categoría de Eduardo. Sin más ya empezamos con Rebeca para preguntarle un poquito que tal las sensaciones y sentimientos que ha sentido con la experiencia en Austria. Hola Rebeca. Hola, buenas noches Javier. Bueno, ¿me escucháis, no? Ok. Pues nada, voy a deciros que hemos, yo en concreto que estuve allí, que estamos encantados con la medalla de Edu. Y hoy en principio me gustaría empezar una serie de videoconferencias dedicadas a lo que son los técnicos. Estoy escuchando a ti Javier. Sí, se me ha duplicado, por favor, disculpa. Cuando me digas yo empiezo, no te preocupes. Continúa, disculpa. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Bueno, pues yo que he estado allí, vamos, he venido encantada y con un subidón porque, claro, Edu ha ganado, que era un objetivo que teníamos, pero aparte de haber ganado, pues lo hizo muy muy bien, nos ha gustado muchísimo y las sensaciones es que fueron estupendas. Nos hemos quedado, tanto yo como todo el grupo, como Toni, sus compañeros, pues muy contentos. Y la verdad, no solo Edu, el equipo español, pues fue un triunfo para todo el equipo español porque sobre todo el equipo masculino, vamos, se salió con los ojos que han traído. Rebeca, de tu experiencia, de lo que has visto en el campeonato de Europa, yo sé que los resultados que han conseguido la realización española te cuento, la verdad es que son bastante notables y más teniendo en cuenta que hoy en día el nivel ha subido bastante. Cuando antes había 6, 5, 8 países, ahora la verdad es que hay un amplio abanico y tiene países que destacan con gente que tiene mucho nivel, que van a un sub-21 y se están pegando a un mundial. Del nivel de España, ahí está Eduardo, hay más gente que está metida con muy buena, Daniel Quesada y demás. ¿Tú qué consideras que es lo más notable que se ha conseguido? ¿Qué es lo que se ha visto en el trabajo realizado en este tiempo? Bueno, pues yo lo que veo es que estos deportistas vienen de categoría junior y han venido fuertes y preparados. Como tú dices, ahora mismo cualquier país te puede sorprender, Eslovenia, Moldavia, Ucrania, Serbia, que también ha tenido muy buenos resultados, el taekwondo se ha profesionalizado y por lo tanto todo el mundo está ahí, cualquiera puede ganar, y más en esas categorías de chicos que están muy fuertes. Lo que he notado es que son chicos que ya se llevan rodando tiempo en categorías inferiores y se les ha visto maduros en el tapiz. Y aparte he visto que todos los coads de la española se han implicado también con los coads de los chicos que estábamos allí, también preguntándonos qué podían hacer, que no, vamos, que la selección española creo que en ese sentido, también se apoyan en nosotros y gracias a eso también ha salido el trabajo. Ah, perfecto. O sea, tú también consideras que uno de los pilares es el que se haya involucrado a lo que es los técnicos originales de los chicos y las chicas en lo que son las competiciones, para conocer más al competidor y llegar con más conocimiento de cuáles son los pros y los contras que tiene cada... Sí, eso allí en el campeonato, desde la española dirección técnica no hubo ningún problema, además todo fueron ayudas para que el equipo sacase el mayor resultado posible. Eso allí en el campeonato, otras cosas. Después el trabajo que han hecho los chavales, que han ido muy, muy preparados, y que ellos allí lo han dado todo, lo han dado todo. Vamos, a mí me gustó muchísimo todo lo que he visto, la profesionalidad que demostraban, en general el equipo español yo creo que ha sido muy superior, por encima de otros equipos, por ejemplo, que son muy potentes, como Rusia, como Rusia, por ejemplo. Bueno, en cuanto a Edu, yo puedo decir que Edu antes de que se marchara de viaje, esto suena así un poco como buf, iba muy copiada, pero yo antes de... Yo le decía que él iba a quedar campeón, iba a quedar campeón como que podía hacerlo, después ya sabemos cómo es el taekwondo, un mal combate, no se te da bien un rival, pueden pasar muchas cosas y pierdes y adiós, pero yo veía en él que él iba a quedar campeón, no sé, puedes decir que es intuición femenina, que es intuición de entrenadora, pero vamos, yo iba con esa idea o traté de inculcársela a él, yo lo veía muy bien, después ahí nos podía ir mal y mira, es un campeonato, pero yo lo veía bien. Eduardo, ya que lo sigues en el día a día, ¿qué destacarías como competidor? Me destacaría que es frío, aunque a veces su ímpetu le puede, es frío, ve bien los puntos, es trabajador, es ambicioso, es muy ambicioso, eso es bueno y que es trabajador y que la cabeza pues le va bien para competir, ve bien las cosas, ve bien las cosas y prueba cosas y a él le gusta cada día ir avanzando un poquito más, probar cosas y bueno, supongo que serán muchos factores. Estamos completamente satisfechos con el resultado. De lo que tú viste ahí en Austria, de cómo está evolucionando el taekwondo, cómo está cambiando el sistema de competición, de cómo era hace algunos años ahora, ¿ha destacado que ha habido en el último año un cambio también? De cómo se inició peleando siempre con la pierna delantera, mucho arriba, mucho arriba. Yo creo que sí, yo esto ya lo dije, yo creo que el taekwondo cada ciertos meses cambia. Nosotros por ejemplo vamos cambiando los entrenos y todo porque ahora mismo que esté solo con la delantera, en algún peso puede valer, pero en pesos por ejemplo como los de Edu, menos de 68, que son tíos fuertes, que te pueden hacer de todo, hay que tener recursos y tirar abajo, arriba, delantera, trasera, contras, ataques, sí que predomina el tipo de combate espadachín, pero yo creo que ya ahora hay que manejar más cosas porque todo el mundo ya ha aprendido a bloquear, todo el mundo ya ha aprendido a tirar de delanteras, yo creo que el taekwondo es una evolución constante, por eso este deporte es tan bonito, si no es que sería aburridísimo y los entrenos serían aburridísimos. Me gusta cambiar los entrenos, no sé, que se prueben cosas nuevas, te fijas en otros combates, en otra gente, ah mira este lo que ha hecho, se puede probar, yo creo que es una evolución constante en nuestro deporte y está muy bien que sea así, así eso hace que te vuelvas ambicioso y que quieras progresar. Y de ese cambio que hay en la competición, ¿cómo estáis adaptando los cambios competitivos con los cambios en el entrenamiento? Bueno, me refiero a la parte física. Ah, la parte física, me refieres a lo que es el físico, bueno, el físico depende, habrá chavales que te refieres a la parte de pesas, correr, esto, lo que es físico. Sí, me refiero fundamentalmente porque si antes veíamos combates en que a lo mejor había 6, 7, 8, 10 técnicas por asalto y ahora de repente resulta que tenemos 50, 80, 90 patadas, claro, ¿cómo influye eso para después adaptarlo a la preparación física? Pues bueno, pues la mejor preparación física para mi en taekwondo, nosotros hacemos un trabajo más bien de prevención de lesiones, con las pesas, mucho core, postural, para que los chicos, y depende de cada chico, uno tendrá que trabajar con más pesos, otros más porque suben de peso, ya sabéis la problemática. En cuanto a la resistencia, para mí la mejor es aplicar la condición física dentro del técnico, dentro del taekwondo. Por ejemplo, ahora me voy a referir al caso de Edu, Edu ha puntuado muchísimo allí, ha tirado mucha patada, ha metido muchísimos puntos, sus rivales a lado de él se veían agotados, él estaba bien físicamente. ¿Qué hemos cambiado? Pues al hacer el taekwondo hoy en día y tratar de adaptar todo al taekwondo hoy en día, y si hay que tirarte, se tira patadas, vamos, correr el taekwondo. Ah, perfecto. De tu época de competidora, que hasta no hace mucho, ha visto la verdad que una evolución bastante larga. Sin entrar en personalismo, ¿a ti qué parte competitiva te gusta más? ¿Cómo se hace hoy en día? ¿Cómo se hace hace ya 3 años, 5 años, o los años 90 o los años 80? Este es un dilema que hay hoy en día, que la gente pone, uy, estos combates de ahora. O sea, estos combates de ahora son difíciles y hay que adaptarse. Es que la inteligencia motriz es adaptarse también al medio. Si ahora se pelea así, pues hay que ser el mejor peleando así. Y a mí me gustan los combates de ahora. Se tira mucho arriba, se usa mucho la táctica, en los años 80 era boom, 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 boom. Y que más puntuaba, a mí me gusta la táctica, no sé, a mí me gustan los combates de hoy en día. Si tengo que hablar por mí, a mí me gusta. Si dentro de 2 años cambia, pues nos adaptaremos al entreno y lo cambiaremos. Si al fin y al cabo el objetivo es ganar. Entonces, para ganar hay que hacer esto. Pues habrá que adaptarse y ya está, te guste o no te guste. Eso es lo que pienso. Perfecto. Y una cosita. Estás de técnico en el centro de tecnificación de Baleares, ¿verdad? Sí, sí, entrené a los chavales, Tony Navas y yo. ¿Qué tal tu experiencia por allí? ¿Cómo la valoras? Pues genial. Fíjate, yo llevo aquí 4 años y medio. Y estaba de competidora, pero al mismo tiempo hacían las dos funciones, competidora e entrenadora. O sea, al principio a mí me costó porque tuve que adaptarme a muchas cosas, pero un cambio de Galicia para aquí, había que cambiar cosas, se cambiaron. Y bueno, pero muy bien, estamos muy contentos con nuestro grupo de chicos, está funcionando. Y bueno, aunque somos poquitos, pues intentamos hacer las cosas bien e intentar luchar por los chicos, sobre todo luchar por los chicos para que puedan salir a rodar, para que entrenen bien y para que puedan dar el 100% de sí mismos. Ahora mismo, ¿cuántos chicos y chicas tienes en el centro? Son 10 plazas, son 10. Son 7 chicos y 3 chicas. Perfecto. Yo sí, por lo que he estado viendo, sí soléis rodarlo, soléis sacarlo a competiciones, que eso es muy interesante. Estáis sacando también incluso competiciones al extranjero. ¿Eso cómo incide después para que los chicos cojan experiencia? Bueno, es que a mí me parece vital, porque es que cuando compites con otro, a nosotros nos interesa mucho que se rodeen, y aparte en campeonazos, porque el campeonato no es como un entreno, ahí influyen otros nervios, es otro ambiente, lo sacas de su ambiente, los preguntas es un estrés, y bueno, pues desde que son más jovencitos los vamos rodando ahí, van cogiendo experiencia internacional también, pues es que a mí me parece vital poder rodar, vamos, en taekwondo. Es que no es, cuando en competición no tienen que hacer un punso y que lo puedes practicar tú solo, aquí necesitas compañeros con los que entrenar y adversarios con los que pelear. Muy bien, la verdad es que muy bien eso de estar cogiendo a los competidores, por eso lo que dices tú es muy importante que se rueden. Y además ahí en Baleares estáis teniendo una buena jornada de competidores, ha estado Brie y Yahweh que siguen ahora compitiendo, tenéis a Rosillo, está ahora Eduardo, tenéis un buen número de competidores, que a fin de cuentas eso hace también que el nivel de la territorial suba, porque tenéis gente con la que compararos. Con los campeonatos que hacéis regionales, ¿se traslada la experiencia del centro o se traslada a los campeonatos? ¿Estáis observando cómo evolucionan los competidores? ¿Los tenéis siempre vigilados, etcétera, etcétera? Lo último no te escuché porque salí en ruidito. Sí, me estaban llamando. Sí, no, lo que me refiero es eso, de que en las competiciones que hacéis regionales, sí, también estáis pendientes de los competidores que van saliendo nuevos, de la gente que va saliendo nuevos. Por supuesto, a ver, nosotros tenemos este grupito de 10 competidores, pero en los campeonatos baleares junior, cadete, o vas viendo gente y vas viendo cómo los clubes también trabajan. Es muy importante que los clubes trabajen, obviamente. Y también tenemos un grupo de seguimiento que viene un día a la semana al centro de identificación, que son más pequeños, y del grupo de seguimiento pues vamos a ir cogiendo, ¿no? Son muchos de los que tenemos ahora en el centro y juniors que están haciéndolo muy bien, ya tenemos ahí un par de juniors que se están haciendo muy bien, pues, y el Eduardo mismo, han subido del grupo de seguimiento, ¿no? El trabajo de todos es importante. Está muy positivo. Bueno, ahora se ha acabado unir también Pablo Cáceres de Galicia a la videoconferencia. ¿Y qué pasa? Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? No te veo, ¿eh? No, no he estado ubicado, no, es muy feo. Vale, vale. No, no uso de eso. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, ya ves, por aquí. Ya estoy contando mi historia. Enhorabuena por todo eso, ¿eh? Por todo lo que vendió, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos y la verdad, agradecidos con el resultado, por lo menos, que el trabajo se va viendo. Y no solo en él, o en todos, porque ya en Open España, en Internacional estamos por ahí, porque los demás también están rindiendo muy bien todos. ¿Todos son del centro de tecnificación o del club? Yo los entro en el centro de tecnificación, que son, hay de varios clubs y dentro también están en el club. Es un centro de tecnificación como el CGTD. Claro, claro. Muy bien, ya llevas tiempo, caray. Está muy bien. Ya, ya. A ver. A ver, estamos contentos. Esperemos, sabes que esto va por ciclos. Llevamos un tiempo viviendo un momento que estamos subiendo, que va un momento así dulce. Y bueno, tú sigues trabajando, sabes que esto va por ciclos y hoy eres el campeón y mañana te sale mal y no. Pero bueno, yo creo que en general, en general, todos los chicos que están en el centro lo están haciendo muy bien y están teniendo resultados, aunque sea en junior y en algunos en senior también. Que estamos contentos. Que el GEDU, pues mira, es un trabajo de todos. Sus compañeros le ayudaron a entrenar en el verano también. Yo creo que es importante que el grupo también sea una piña y que todos se den cuenta que sin compañeros no puedes entrenar. Rebeca, ahora que estás diciendo el tema de los ciclos, tú eres de un ciclo, de una jornada de competidoras gallegas potentísima. Sí, es verdad. María Hernández, estás tú, Luis Piñeiro, y la verdad es que es una concentración de competidoras que es increíble. Ahora mismo, que el taekwondo femenino, el deporte femenino está creciendo tanto en España, ¿para cuándo tú ves una jornada de competidoras baleares potente? Esa jornada se está haciendo. En Valencia, no sé por qué, no me preguntes por qué, no lo sé. Ha pasado algo extraño, porque no hay como competidoras, bueno, de mi edad, o sea, brillo y que es nada, un poquito más mayor que yo, pero hay como, hay un bypass de tiempo que no hay, hay dos o así, pero no hay chicas como veo chicos. Quizás ahora pequeñas, del 99, 2000, 2001, pues se está creando ahí una jornada, pero no me digas por qué, chicas baleares hay mucho menos que chicos, ya ves en el centro, tenemos siete chicos y tres chicas, y hay pocas chicas en baleares, no me digas por qué, porque el deporte femenino se fomenta igual que el masculino y vamos, van a campeonatos igual. Pero sí que será esa circunstancia especial, bueno, yo siempre quise chicas en el centro, por tener chicas, pero era difícil porque, y las que tenemos son realmente pequeñas, son dos de la, una del año 97 y dos del año 99, ¿sabes? No hay una chica del 93, por así decirte. Pues sí, la verdad es que es importante el deporte femenino, el taekwondo femenino, que además que ahí tenés a Brilly Yaw, que es una auténtica institución y lo que consiguió Brilly, la verdad es que en Baleares, desconozco si hay más casas como ella, pero su palmarés es auténticamente envidiable. Pero es que, sí, pero mira, aún así, es ella así de chica de allí, pero bueno, se está creando, se está creando jornada, se está creando jornada. Aunque es pequeñitas, hay que esperar un tiempo. ¿Y qué licencias cuenta Baleares en estos momentos? No te escucho, Pablo, dime, repíteme. ¿Qué licencias cuenta Baleares en estos momentos? ¿Cuántas licencias hay por ahí? Uf, ahora no te quiero mentir, pero debe andar alrededor de 800 o por ahí. Ahora mismo no me acuerdo, pero no llega a mil, ¿eh? Pues sí, con ese volumen, ojo, que no es grande comparado con otras comunidades, sacan eso, caray, ojo, está muy bien. No, y aparte que de ahí que hagan competición, vamos, el 10%, el 20%, no sé. Claro, claro. Pero, o 700 y pico, 800, más o menos, pero vamos, a mí no llega, eso seguro. ¿Y qué equipo técnico tienes ahí en el centro? Estamos Tony y yo. Somos los dos. Pero bueno, hay que destacar también, que también me gusta decirlo, que el trabajo de los clubs con los chavales más pequeños que van subiendo y después se meten en el centro, pues, que es importantísimo, ¿no? Porque los clubs que trabajan en la competición, pues, bueno, es importante también, porque si ellos no trabajasen en competición, pues, sería más difícil. Pero el centro es Tony y yo. ¿Y qué grupo tienes en el centro? ¿Cuántos tenéis más o menos ahora? ¿Cuántos sabéis? Son 10, hay 10 plazas. Esas plazas las marca la consellería. ¿Tú no hay 10 plazas? Sí. Tú piensas que, a ver, 10 plazas no es mucho, pero tampoco está mal aquí, porque tampoco hay tanto. Igual prefieres coger un grupo más pequeño e invertir en ese grupo. Sí, sí, sí. No hay tanto. Es un grupo pequeño, ¿no? Es un 260 Galicia, ¿sabes? No se puede comparar. ¿Y horarios entreno? ¿Cómo son? ¿Todos los días doble sesión? ¿Cómo tenéis ahí? ¿Todos días doble sesión menos dos jueves? Por la mañana hacer un físico, así a veces integrado, a veces core, no, muy fuerte. Tenemos que estar en el instituto, sobre todo, y por la tarde los técnicos. O a veces tenemos que entrenar, también hacer físico dentro de los técnicos. Bueno, pero es entrenar todos los días y después campeonatos. Eso es lo que hacemos. Es lo que se puede hacer, vamos. Y ahora mismo, ¿cuál es la siguiente cita que tenéis en el calendario? Pues mira, el mañana, yo no voy. Mira, mañana se van a Alemania a un campeonato, los chicos se van con Toni. Ay, no, mañana es jueves, el viernes, se van a Alemania. Ahí a Bon, que tenemos una invitación. Y después, al fin de semana siguiente, yo me voy con las niñas a Galicia, a López, a Ciudad de Ribeira. Ah, pues ahí nos vemos. Ah, pues ahí nos veremos. Al fin de semana siguiente, Toni se va con las niñas al Open de Madrid. Estas que son más pequeñas. El 8 de noviembre, dos chavales se van al Open de Francia, a Rondos Alpes, este. Después van los chicos mayores al Open de París. Y después se va Edu, me voy yo con Edu, al Open de Turquía. Y después diciembre, aún estamos ahí tanteando varias posibilidades. O sea, que campeonato. Para que juegue. Es uno para, aparte que cada vez estáis más limitados a la hora de moveros a campeonatos. Es que, claro, es que para vosotros furgoneta, autobús y venga. Pero bueno, ahí sabéis que salir de las islas se supone un gastito extra, ¿eh? Y se supone muchos quebreros de cabeza, mirar combinaciones imposibles de avión, hacer, bueno. Se hace muchísimas cosas, todo lo posible y más. Pero bueno, yo para que los chavales viajen, vamos, soy capaz de estar horas en el ordenador mirando cosas. Horas, ¿eh? Y lo he hecho. Vamos, y Toni también. Está muy bien. Pero bueno, es lo que hay al ser una isla, es lo que hay. Sí, además, ahora que el calendario cada vez tiene más citas y es más importante, sobre todo tienes el Grand Prix, si ves los Open que son puntuables, que si G1, G2, etcétera, etcétera. Claro, ahora es más difícil planificar una temporada y ver qué fechas son las que te convienen o cuáles puedes conseguir los puntos. Claro, se está profesionalizando. Pero yo creo que en esta estafa en que se está profesionalizando y quieren hacer cosas, están como un poco perdidos. Por ejemplo, el Grand Prix, que metieron el segundo Grand Prix ahí en el medio, la Astana, que apareció ahí de repente, meten campeonatos. Están como, no sé, yo creo que se está como profesionalizando, pero aún no tienen las cosas bien definidas, me refiero a las mundiales, como puede ser en otros, en otros, se están como probando, probando, probando. Yo creo que aún pegaron un cambio, por lo menos de cara a los juegos del 2020. Sí, además, es que hoy en día, que ahora tienes el campeonato de Europa por clubes en Turquía, que te lo ponen a final de noviembre. Después está pendiente de ver qué fechas puede poner la española, porque es que el calendario es tan amplio. Ya, es que nosotros siempre, el problema que tenemos es que, por ejemplo, para coger un billete de avión, tú sabes que si lo coges con antelación, aún te puede ir bien. Pero como tengas que esperar, después se multiplica por dos el precio. Bueno, ahora tenemos la suerte de que Air Europa nos ha concedido un patrocinio para el equipo. Y bueno, estamos muy contentos porque gracias a eso tenemos posibilidades, más posibilidades, que Air Europa, una compañía aérea, pues este patrocinio, pues está bien, la verdad. Fue una cosa muy buena para nosotros, vamos. Sí, la importancia que tienen los sponsors y más es un deporte que hoy en día está globalizado. Y a fin de cuentas... Un deporte minoritario, porque al fin y al cabo, al clientel es lo más importante. Sí, además, lo que pasa en Baleares es lo mismo que pasa en Canarias. Tienes que organizar las cosas con tiempo, no puedes contar como alguien que dice, pues me cojo un coche y me planto en cualquier lado. Aquí tienes que estar organizando fechas, vuelos, si tienes que estar dando saltos y tienes que estar cuadrando en otros vuelos para que te coincida bien y que el precio no se dispare. Y la verdad es que ahí, si tenéis una colaboración con Air Europa, es bastante ventajoso porque vas a tener mejores comisiones y mejores precios. Sí, por lo menos para algunos enlaces se puede usar. O sea, estamos muy contentos. O sea, nos ha facilitado el patrocinador mucho todo. Yo le pido algo y al momento me lo dan. Bueno, la verdad es que ahora mismo, la semana que viene, estuvo Galicia, aquí también en Madrid, que hicimos un interregional, estuvieron los gallegos entrenando. Y también en Madrid, que se comparte experiencias con la gente. Sacas de uno, sacas de otro. Estoy ahí. Chorralo el micro ahí, ¿eh? Ay, sí, sí. Pero no era el mío, ¿eh? No, se me está acoplando aquí el ruido de fondo. Está macho. Vale. La distancia. Rebeca, de lo que comentabas del triangular que hicieron con Baleares y hizo Baleares con Madrid y con Galicia. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Era natural. Sí, natural, sí. Con Galicia no, era el club natural. ¿Pero era qué? Pues que escucho fatal, ¿eh? Tu micro, Javi, me parece que me está acopando todo. Ay, Dios mío. Sí. Es la distancia. La última cosa que me dijiste no te escuché, que el interregional, ¿qué me decías? Sí, con el triangular que acabáis de hacer, ahora mismo con gente de Galicia y con Madrid, ¿cómo ves el nivel de las distintas territoriales? ¿Cómo va avanzando la cosa? Pues yo la verdad es que en general el nivel de España lo veo muy alto, ¿eh? Paso, ya hace años que está demostrando, sobre todo el equipo de chicas. Galicia siempre ha estado ahí en punta. Y bueno, yo creo que en general España tiene muy buen nivel y aparte es que hay mucha gente, hay muchos técnicos buenos también trabajando ahí. No sé, yo, pues nivel, vamos, en general. Sale cualquier chico o cualquier ladle y sabes que te va a poner en un combate. A ver si se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, ahora te escucho bien, sí. Vale, ok. A veces con el tema de que se va el sonido es un poquito complicado, pero bueno. Bueno, yo creo que lo que quedó más interesante es eso, de que estáis haciendo un trabajo en el que se está dando la oportunidad a los chicos a rodarse, por un lado, de que se está haciendo un seguimiento con ellos, lo más importante, que hay que ir en un sistema de identificación que es bastante importante para que ellos tengan una evolución y lo valioso, que estáis teniendo la oportunidad de asistir a grandes eventos que de otra manera tendrían posibilidades. Porque además, desgraciadamente, el problema que tiene Taekwondo, que decíamos que es un deporte minoritario, es de que tienes que estar constantemente teniendo contactos con otras personas, con otros clubes o con otras federaciones para ser o bien triangulares o bien asistir a campeonatos y eso es una cosa importante que estés realizando. Y fundamentalmente, tú Rebeca, yo por lo que tengo entendido, tú tienes una serie de estudios que están relacionados con el mundo del deporte, en que eso también es una cosa buena. Hombre, sí, me han ayudado. Bueno, yo soy licenciada en INER y bueno, tengo varias cositas hechas aparte y bueno, yo creo que eso me ha ayudado, me ha ayudado mucho en mis conocimientos. También he hecho algo de investigación y eso también me ha ayudado. No sé, yo creo que es un conjunto de cosas que bueno, claro, tener la carrera, claro que ayuda, pero bueno, tampoco lo es todo. Hay que abrir mente, hay que ver otras cosas. Yo creo que es un poco recaudar información, saber hacer los esquemas y después saber transmitir. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer un entrenador. Arreglar bien su cabeza, saber lo que quiere, transmitirlo bien a los alumnos y ayudar lo posible, lo máximo posible a los alumnos para que ellos puedan hacer de sí mismos lo mejor. Vamos a hacer por ellos lo mejor para que ese competidor pueda salir. Ya sea un alumno que tenga más cualidades, un alumno que tenga menos cualidades, más actitudes, más actitudes. A cada uno tienes que saber sacarle lo bueno. Si este chaval tiene bueno esto, lo tiene lo otro, pues saber sacar lo mejor de él. Yo creo que es el trabajo de un entrenador, claro, y ganar. Y en lo tanto también ganar. Claro, es que ya cuando estás a rendimiento pues se te piden unos objetivos, obvio. Si no, también no tendría gracia. Hay que asumir los retos. Sí, yo creo que es eso que es importante hoy en día. Tenemos grandes técnicos en este país que no tienen formación deportiva o universitaria, pero que la han suplido mediante la experiencia, mediante la investigación de distintas fuentes. Y yo creo que una cosa buena que tiene el Facebook Actual es que hay cada vez más gente que tiene una formación, bien sea universitaria o bien sea en otra índole, pero deportiva. Y eso hace que tengan una base científica importante, que tengan una serie de conocimientos que eso ayuda a mejorar. A evolucionar. Perdona, perdona. Sí, a evolucionar al deportista, a mejorar al alumno que tenemos en un gimnasio de manera pedagógica y que pueda avanzar, que pueda acoger esos conocimientos que nosotros les estamos transmitiendo y que los sepamos repartir por etapas, de manera que avancen de la manera correcta. Es que yo muchas veces, o me he encontrado así casos, o he escuchado cosas, que, por ejemplo, un entrenador igual es muy bueno, ve las cosas, en taekwondo, tal, pero después no lo sabe transmitir, o está haciendo algo en los físicos que no debería, porque no va a ir bien. Pero bueno, yo creo que en general en España se trabaja bien, vamos, y cada uno aporta, pues, es semillita de lo que más sabe. Creo yo, vamos, yo siempre tengo en cuenta a todo el mundo, siempre, de todo el mundo se aprende, de todo el mundo se aprende, aunque sea, aprendes a cómo no hacerlo. También puedes aprender eso. Eso es importante, sí. Por eso, es que todo el mundo se aprende. De tu hora, de tu experiencia que llevas, primero como competidor de Yara, como técnico, ¿qué es la parte que tú consideras que es primordial ahora de ser un buen técnico deportivo, de ser una buena entrenadora, y de poderte sentar en la silla y garantizar que tu deportista pueda conseguir un buen resultado? Es una pregunta difícil, porque yo creo que son varias cosas. Yo creo, uno intenta cumplirlas todas, aunque a veces no pueda, o igual yo pienso que son unas y realmente son otras. Yo creo que primero tienes que tener las cosas claras, saber lo que vas a trabajar, ponerte un reto y luchar por él, pero también ser realista. Organizar bien tus esquemas y, como dije antes, transmitirle bien todo a tus competidores y ayudarlos todos los que puedan. El competidor también se tiene que sentir a llegar. El competidor, yo sé que es egoísta de por sí, pero eso es normal. El mundo del deporte es así. El competidor lo quiere todo para él. Quiere que el mundo gire alrededor de él, pero el entrenador está ahí para decirle, oye, esto sí, esto no. Y bueno, yo creo que es todo, ver combates, bueno, eso es dentro del área técnica, creo yo. Vamos, pero estar ahí. Y sobre todo, estar actualizado e ir creando. Yo creo que es muy importante, pero eso es la motivación. Si tú estás motivado, eso va a salir. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Algunos tienen mejor unas cosas, otros tienen mejor otras, pero yo creo que es el cúmulo de varias cosas. Saber tener mano derecha, saber tener mano izquierda, que el deportista confíe en ti es muy importante. Yo creo que es muy importante también. Pero tú también te tienes que dar motivos para que confíe en ti, obviamente. Pero no sé, trabajar con los chavales, vamos. No sé, Pablo, di algo. Ahora que estoy aquí, estoy de oyente. De oyente que por eso me ficharon aquí, para escuchar. No, yo comparo todo lo que me dices, evidentemente. Mi experiencia es para la tuya, diferente, pero para la tuya. Yo me dedico más al tema de club. Y nada, yo viví contigo los años en Pontevedra y sé de lo que me hablas, más o menos. Vivimos ese entorno que supongo que ahí creías tu propio entorno. Evidentemente, de aquí sacerías cosas, aprenderías lo que dices tú. A cómo hacer y a cómo no hacer. Evidentemente, de todos aprenden. Y nada, estamos ya en la entrevista, señor presidente. ¿Está la entrevista oficial ya? ¿O vamos a esperar por gente? Está la entrevista oficial, además estamos en directo. O sea que... A bombardear de preguntas. Ya se he escuchado, eh. O sea que... A bombardear de preguntas. No sé si hay alguien más ahí. ¿No sonó esto? ¿Eh? ¿No te escuché? No, sí, no. Sí que llegó Sonia. Sí, lo acabo de... Acaba de... Acaba de incorporarse Sonia Reyes. Sonia Reyes, unirse a Videchamada. A mí no salen de allí o el bucle este. Sí, sí. Muy bien. Lo acabo de... Llego ahí en Baleares. Hola. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Me he venido la entrevista acá. ¡Me he venido el retraso! Pero no os veo. A vosotros no os veo. Pues soy muy feo. Los feos no ponemos cámara. ¿Eh? No os veo. Yo soy muy feo. Los feos no ponemos cámara. Ah, vale. De hecho ni la tengo. Mira, Rebeca, una preguntita, ya si quiere, vamos terminando. Porque yo sé que además ustedes tienen una jornada bastante intensa y ya están además una hora temprano. Hoy en día, afortunadamente, con el tema de lo que son los medios digitales, existe bastante más información que hacer algunos años. ¿Cómo enfocáis el tema de búsqueda de información, patrones, vídeos de competidores, ¿cómo buscáis la vida para tener esa información que hace algunos años no asistía? Que tenéis que ir a un campeonato con la cámara en la mano, grabando, buscando la cinta, me he equivocado de cinta, el cargador porque esto se me descarga. Y hoy en día muchas veces vas a YouTube o vas a Tarfish, te pones a buscar un vídeo en competidor y te sale media vida el competidor. Sí, o sea, la tecnología hoy en día obviamente nos ayuda para todo. Pero puede ser un arma de doble filo, ¿eh? Los vídeos colgados, es que, vamos, a nosotros nos han sido de importancia los vídeos de otros competidores, la verdad. Ojo, puede ser un arma de doble filo esa, ¿eh? Obviamente internet, hoy en día, vamos, estoy a favor totalmente y que salgan cosas y ver aquí campeonato allí, campeonato allá, noticias, a mí me encanta. Vamos, no soy un poco, no soy friki tampoco, pero adicta a un poco, tú sí que eres, porque hoy en día con la tecnología es imposible. Pero bueno, ojo con los vídeos. Ojo con los vídeos. Yo cada uno... Yo te oigo bien. Sí, yo es que se entrecorta, no sé si es solo yo o... No sé. Creo que eres tú solo, Sonia, se le hagan por la conexión. Ya estamos, ya estamos. ¡Qué raro! Y ahí, Rebeca, ¿con qué estás trabajando? ¿Con petos daedo? Sí, con los electrónicos daedo, sí. Pero los nuevos estos no tenéis aún nada, ¿no? No, mira que ahora pediremos petos nuevos y... O sea, los juegos van a ser... En 2016 van a ser con daedo. Mientras en España se siga utilizando daedo, tendremos que seguir utilizando laedo. En los petos es muchísimo dinero. Pues uff, si me lo dices, me lo cuentas. Pero más... Los cascos mil euros. ¿Eh? Los cascos mil euros. 900 euros, sí. Los cascos, ¿eh? Qué tela, ¿eh? Qué barbaridad. Los 900 euros, tela. Alucinante. Esto es todo muy caro, entonces tienes que ir con mucho cuidado con lo que pides y lo que no pides. Es que claro, si fuese el Real Madrid, pues tendría 25 mil pares de petos, estos de los otros, pero entre con uno ya sabéis cómo es. Nos ajustamos, ajustamos, ajustamos y gracias a que tenemos resultados, porque si no, queríamos la cola, la cola del deporte. Pero, gracias a Dios, tanto Baleares como España, bueno, gracias a Dios, no, gracias a los técnicos y a los competidores. Pues tenemos un deporte que vamos, que estamos ahí arriba siempre. Bueno, y oye, ¿tú estuviste en el europeo? ¿Fuiste allí? Sí, estoy en el europeo, sí. Hablo así un poco del europeo, que he visto ahí tendencias nuevas con un nuevo reglamento y todo eso. ¿Influyó mucho? Yo tampoco vi que influyera mucho. La gente peleó y que, como lo está haciendo en los últimos dos, tres meses, yo vi que puntuaban bien abajo, se puntuaban, no sé, yo no vi que el reglamento haya cambiado de aquí a, no sé, cinco meses. Detalle, solo, no, nada importante. Yo vi por internet bastantes combates y bueno, tampoco, sí que no te quedaban un poquito más los puñetazos. Los puños, es verdad, cierto, es cierto, es. Un poquito de eso. Tenían menos protagonismo con el casco electrónico, menos protagonismo con el casco electrónico, están muy atentos al puño. Y el casco electrónico, bueno, a mí me gusta. Cuanto más tecnología y sin parcial, mejor. Pero claro, hay que mejorarla, ¿eh? Hay que mejorarla. El tema de la cara, por ejemplo. Yo vi alguna, pero vamos, me dan la cara bien y los árbitros no puntuarse. No puntuar, si los árbitros no... Pero es algo que tendrán que mejorar, supongo. Como competían todos igual, pues mira, todos en las mismas condiciones. Igual que los calcetines electrónicos, para el tema de los giros a la cabeza. Bueno, son cosas que se están probando y bueno, yo creo que subiendo la objetividad del importe, es bueno para todos, ahora, pero tienen que hacer bien. Pero bueno, destacando el campeonato, yo vi un nivel bastante alto, a España lo vi por encima, los combates muchos me gustaron. Y bueno, la sensación, claro, después de haber ganado, era todo bonito. Pero al día siguiente los competidores españoles también vieron el callo, ¿no? Por así decirlo. Fue una muy buena experiencia, tanto individualmente como con el resto del equipo que estuvimos. Se vio mucha piña, ¿eh? Mucha piña los españoles, la verdad. Bueno, no se escuchaba nada. No se escuchaba, eso. Yo creo que Rebeca, que la verdad es que felicitarte por los resultados, felicitarte por el trabajo que estás realizando y felicitarte sobre todo por la implicación que estás teniendo. La verdad es que es un proyecto bastante bonito que estás realizando y bueno, ahora lo que queda es seguir evolucionando el proyecto y los resultados vendrán o no vendrán. La verdad es que a veces es una lotería porque te puedes coger un mal año y que venga gente muy potente o coger un año que a lo mejor tú vengas más floja pero cojas un año con un competidor más flojo. Entonces, desearte que llevas muchos éxitos para Baleares, llevas muchos éxitos para tus competidores y lo importante es eso. Lo importante es el trabajo que estés realizando y seguir así. ¿Ya colgaste el peto, Rebeca? ¿Eh? ¿Yo colgaste el peto? Sí, desde el mundial del año pasado porque, eh, que entreno con ellos un poco, ¿eh? Hombre, yo también, gracias. Que peces ahí en la brecha. Vamos, y si me ves las piernas hace dos semanas las que ni hay niñas de moratones, que la gente mucha que me ve, bueno, yo trabajo en otro sitio y me ve y me dice, ¿estás compitiendo? No, no compito, pero me gusta entrenar y aparte me implico con ellos y desde dentro también veo cosas. Entonces, no sé, voy haciendo así, también claro está Tony, bueno, pero yo colgado el peto, sí, lo colgo. Yo me estoy dedicando a ellos y me quiero dedicar 100% a ellos y ya no pensaré en mí nada. Bueno, pues ánimo y disfruta lo que hay. Ya, a ver, a ver. A ver. Enhorabuena y disfrutarlo. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias. Que yo no he coincidido contigo. ¿El qué, perdona? Que no he coincidido contigo, yo no. Ya, es verdad, sí, sí, sí. Nada. ¿Por poco? Ya, por poco, por poco. Bueno, con Sonia coincidimos cuando éramos pequeñitos y íbamos a los campeonatos y estaba compitiendo. Pues es que yo. Cuando éramos pequeños, Rebeca, íbamos a los campeonatos y vaya. A ver. Yo me acuerdo. Bueno, pues yo quería deciros que muchísimas gracias a Solta y Kondo por esta oportunidad, que por lo menos la gente lo vea, que se le dé un poquito de auge al taekwondo, que sean así medios, sin internet, y que, bueno, estamos muy contentos de que cuanto más salga taekwondo en medios y en tele, mejor será para todos. Porque al final es lo que vende. O sea que... Claro, a ver si más veces te puedes incorporar a las videoconferencias y, bueno, cuanto más seamos, por más se puede debatir y, bueno, y hablar de estas cosas y difundir también, que al fin y al cabo, pues, todos necesitamos que se publicite un poco más el taekwondo, dar a conocer. Y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, no sé, no sé qué más decir. Quiero darle un saludito a mis chicos del centro, que me estarán viendo. Cavales. Podría decir los nombres, pero no lo voy a decir. Y, bueno, y también a Toni, que lo estará viendo, y toda la gente que me esté viendo, y todos los aficionados al taekwondo, que hay que hacer taekwondo, hay que competir más, hay que motivar a los competidores, y que, bueno, y que todo el mundo que quiera competir, que se anime, aunque piense que es tarde. Rebeca, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por compartir tus experiencias y tus conocimientos. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Bueno, con los tímidos de pocos, hombre, experiencias que me van pasando, y cosas que voy aprendiendo. Un abrazo, nos vemos en Ribeira, entonces. ¿Eh? Un abrazo, nos vemos en Ribeira. Eh, un vico, vémonos en Ribeira. Un beso. Un beso. Chao, todo nuevo. Chao, adiós.